¡Pues si hombre! Ya estuvo ya Nayeli, por favor ya ya. ¡Basta ya! ¡Ya! ¡Supérame! ¡Ya! ¡Supérame! ¡Por favor! ¡Ese sapito! ¡Tiene fuerza el sapo! Yo digo que si el sapo todavía si le sacara el lucro creo que tiene para sacarle más Si que el sapo... Yo digo que si al sapo le sacáramos más yo digo que tiene para dar mucho ¿Qué le pasó? Se enamoró igual que yo ¡Pamado bruto! ¡Pamado bruto! ¡Por celos me lo dice! ¡Sapo! ¡Aquella sabe bien la historia del sapo! ¡No! ¡No! ¡Se enamoró el sapo! ¡No! ¡Ella era la pareja de él! Esperenme voy a levantar de aquí me está diciendo de que esta dicha anduvo con el sapo ¿Le gustó? ¡No! Ella andaba con su pareja y salían juntos porque eran del mismo lugar ¡Mentira! ¡Esa es una acusación! Se iban en la moto ella con su pareja y el sapo con la de ella ¡Mentira! ¡Mentira! ¿Vos hacías eso? ¡No! ¡Mentira! ¡Ponete los lentes! ¡Ponete los lentes! ¡Ponete los lentes! Y de aquí para acá el pobre sapo lo mismo de siempre lo mismo ¡Mentira! 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 Yo le voy a decir algo sapito si usted usted tiene mucho para dar si usted lo destacara o lo sacara ¡Uy! este sapito jugará uno de los uno de los playboy Esto estuvo en aquel día con él que es que le había pasado que yo tenía más fe en él mire le voy a decir algo primero que yo soy hombre y somos familia vos guapo bonito ¡No! hablemos en general pues sí es guapo vaya si él juguera para conquistar una mujer uy cuando vamos y sale un montón de viejitas ahí es de trabajo no tiene pena no tiene pena exacto es así como intrépido le gusta la aventura no tiene gusto por nada ese chamaica se echa lo que sea no perdona nada ¡Hombre! ajá otro enamorado ese ese está bien enamorado mire acá yo no sé en realidad cómo hacerse mira la cosa está así ¡No! es guapo es que nadie dijo guapo estamos hablando de que sos loco ¡Ah! es que yo aquel marico yo oí que le dijo sapo guapo mira guapo por eso pero yo creo que le estoy diciendo al sapo que si el sapo se destacara en hablar más sacar más temas y cuando le toca cuando no así no es que ves estas cosas no bruto ya le da buena cara la nayelle jajajajjaja quítate que yo se la estoy tirando jajaja revetaba viva y tira de cama viva mori como balboni jajajajaja es verdad bien chalo despacito tiene que ser puesta es que si la quieren si la quieren hacer recta tiene que ser puesta este es como el refuerzo para las que están encima trabajadores se te hagan más jamás es lo que le estaba diciendo a julio no pero pongámoslo claro también los trabajadores trabajan unas 23 horas y se descansa una media hora dos horas pero no le creo ya de la pasada que hizo aquel día lo que hizo aquel día se acuerda lo que hizo aquel día según una persona de respeto y se pone a decir que todavía han llegado corriendo eso es mentira ya no le creo nada ya pues sí vamos a hacer desperdicios de uno de dejarlo traicionero de uno pero está muy largo todavía por acá hay que cortar los dos y dejamos otro pedazo es cierto no pero así miraba así va a quedar mejor sí gordo y además ahorita no lo queremos ahora para retención similar de dos a tres días va a llover porque mira cómo está el cielo y se lo va a pasar llevando todo ha sido un grande que él sentada al parecer mira hasta llave hasta allá llega el agua y allá para allá qué pasa papá qué chulada ajá nada que ver como 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 cuando veníamos ajá no es lo que estoy diciendo es que está bien hecha pero lo que pasa es que una media turla se la lleva no tiene mucha fuerza atrás ajá es lo malo fíjate baja papá tres jajaja 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 y que te está metiendo la boca ah la piedra ah aquí está a fin de la lengua ah ah ahora que vas a jugar venga mañana mañana enìnhuana jajaja miral mira jajaja jaja jajaja jajaja jaja eso se hemosENDido jaja altorn jaja a cubrir a ok para que agarre más presión y el agua centro de un suelo se llama piedra y se llora por qué quiero llorar porque me quedé machuca el dedo si eso es bruto es que si es bruto para esto bajo de los frenos se te movieron los frenos por el instante metiendo gozadas en la boca tienes que saber que metió uno yo no pensé que iba a venir a estar aquí fíjate por qué como todo lo enferma pasa hija a mi camarón me dijo es que más que está toda flaca si la veo bien delgada pero fíjate que ahora que estoy así no me he enfermado ¿me estás enfermado? no, ya tengo bastante que no me da nada bueno, el otro día sí que nada el ojo todo así, hinchado vos lo fuiste cuando fuimos al perro yepa sí, yepa ah, ese día lo andaba así pero porque eso me dio un tibístico ajá pero no hay nada es normal sí, pero de ahí si hay aquí atado no ha estado solo enferma ya ah, bueno ya no, ya estamos al 100% ya está bien, good ya, ya todo good significa bien para los que no saben inglés ok él o él ya puede decir ya puede hola, ¿cómo estás? me encontré esta noche eso sí sí y usted señorita ¿cómo te llamas? Jocelyn son muy tacañas no, mentira son muy tacañas sí yo doy yo doy ¿cómo? yo doy cuando la persona necesita algo yo estoy pendiente yo necesito entonces yo necesito bastante amistad comida yo comparto ajá sí yo soy yo ah, bueno ajá vay, bichos calma yo voy a hacerle lo que ella da dice ella da es que me dice Tachaña es que lo que pasa es que se me había olvidado el nombre y yo le digo vos sos muy tacaña no, yo doy me dice yo doy Si alguien necesita comida ahí estoy, pues... Ah, yo ando gran hambre, necesito comer. Ah, hay chicharrones. ¿Ah? Hay chicharrones. No, no quiero eso. Es que yo quiero que usted me dé comer. ¿Vos querés carne? Sí. Ahí hay carne. Ajá. Ay, no, no, no. ¿A dónde andabas? ¿Se me había venido? ¿Ah? ¿A dónde andabas? Ahí andaba cortando elote. ¿Elote? Es que fui a cortar elote y me puse a hacerlo. Hay guerrilla por eso. Ajá, por eso. Porque era elote. Sí. ¿Usted cómo le dicen? Hilo. Hilo, hilo. Hilo. ¿Por qué estás en hilo? Es que había un niño que se llamaba Petrohilo. Ajá. Y le decían hilo, pero yo no lo conocía en ese tiempo. Ajá. Y entonces le dicen que es el orejóncito. Ajá, pero hay problemas con el hilo. Pero usted no se llamaba Petrohilo. Porque yo... No, yo no. Ah, yo pedí que hilo le ponían porque lo habían visto con un hilo de una mujer. Ah, no, es hilo. Ajá, hilo. A él por Petrohilo le dice hilo. Ajá. Yo igual, yo hilo le... Yo hilo pensé, pero es hilo. Ajá. Ajá. ¿Y a tu papá cómo le decían? No, es hilo, hilo, hilo. Ah, no, caracol también. Caracol, papá enojaba, ¿verdad? No, no sé, la verdad no sé, pero... ¿Por qué? Realmente le pusieron caracol porque él dice que jugaba o era arruinadito para jugar, ¿sí? ¿Tu papá? Ajá, sí. ¿Qué lío? Arruinadito para jugar. Ajá. No, es normal este Lulo. Ajá. Y dije que él se inventó una jugada que decía que el caracolito se había inventado. ¿Por eso le trabaron así? ¿Por eso le pusieron caracolito? ¿Y así no voy a decir a Lulo caracolito? No, pero al final yo creo que le pusieron pululo por la gran panza que maneja igual que yo. ¿Y eso no sé por qué le pusieron pululo? ¿Cuál panza? Esta, de que los cuelga. ¿Cuál hombre? Solo esa. No, los pululos bien pasados. Pues sí, los pululos son grandes panzudos, bien gordos así. Vamos, ya casi va a terminar, ya casi va a terminar. Miren, con la presión de piedra dura, grande, o sea, grande, se ve gran diferencia, miren. Porque así, aquí se miraba que cruzaba más el agua y ahora ya no. ¿Se lo han visto? Sí, sí. ¡Vuela! La presión del agua. Ajá, pura presión. Aquí necesita más restricciones. Sí, una línea. Aquí, por lo menos, se necesita una barra, aquí, ¿ve? Ajá, una barrera. Así como llave. ¿Ves? Hola. Hola. Hola.